Corazón, corazón, corazón Tus ojos me están llenando solo con verlo No necesito si no abrazarte para sentirlo Y ya no tengo que esperar para saberlo Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor Y somos dos, somos dos, somos dos Y somos dos, somos dos, somos dos Que emoción, que emoción, que emoción Ser parte de tu sonrisa y de tu alegría Para amar, para amarte toda una vida ¿Qué me importa si esta noche es solo tuya y solo mía? No, el amor es amor, es amor, es amor, es amor No, el amor es amor, es amor, es amor, es amor Y sumo dos, sumo dos, sumo dos Y sumo dos, sumo dos, sumo dos Y sumo dos, sumo dos, sumo dos Cuando va a cañar El amor Ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor Mi cuerpo sobre la arena se desvanece Me deja mirar el tuyo tendido aquí en el mar Y las estrellas llenan el cielo que resplandece Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor Cuando el silencio se cae a la boca y no pide perdón Y cuando el alma se siente completa y te da la razón Cuando tu cuerpo está conectado a tu corazón Sumo dos, sumo dos, sumo dos